Plan 2020. En los próximos días vamos a enviar el proyecto de ordenanza del Presupuesto General de Gastos y Cálculos de Recursos para el Ejercicio 2020, en el que estimamos 2.300 millones. Tanto y como todo mi equipo venimos de una administración provincial exitosa, donde los presupuestos que se generan no se hacen de un día para el otro. Por eso, y a la par de todos los trabajos que venimos haciendo para superar la crisis, estamos analizando y armando un presupuesto equilibrado y responsable, acorde a la situación económica financiera del municipio. Un tema muy importante, el agua. La ciudad de San Luis ha experimentado un crecimiento demográfico en los últimos 40 años, y esto ha generado una demanda de abastecimiento de agua potable, con un incremento constante y que en verano se ve totalmente, se ve colapsado. Esto es porque la ciudad ha crecido enormemente, a lo largo de 40 años estamos hablando, y las plantas ya existentes en la ciudad de San Luis no dan abasto. Son algo que tenemos que empezar a cambiar, es el crecimiento de la ciudad, ir acompañada con distintas obras que hacen a los recursos que tenemos que tener para darle la viabilidad en cuanto a los recursos a cada uno de los barrios. ¿Cómo vamos a solucionar esta problemática histórica? Actualmente tenemos la planta potabilizadora, la Aguada 1, la Aguada 2 y la del Puente Blanco. Y ya hicimos los estudios técnicos para determinar el lugar óptimo para construir una nueva planta potabilizadora. No se podía sostener un boleto universal, porque directamente no tendríamos transporte público de pasajeros, y mucho menos en una crisis que atraviesa todo el país. No podemos emparchar los problemas tapando deudas con más deuda. Por ello, tenemos que priorizar a los estudiantes que necesitan este subsidio realmente, el subsidio de transporte. Sería muy irresponsable de mi parte tomar una decisión política que sé que al corto plazo va a poner a Transpuntano y a todos sus trabajadores nuevamente en una situación de emergencia, y así paralizar nuevamente el transporte a la ciudad. Quiero contarles que ya presenté esta mañana, ante el Honorable Consejo Deliberante, un proyecto de ordenanza del boleto estudiantil gratuito, el cual elabore junto a los concejales del bloque Frente Unidad Justicialista San Luis, destinado a los estudiantes de inicial... ...de nivel... ...inicial, primario, secundario, terciario y universitario de establecimientos educativos públicos. Siempre me sentí acompañado, una vez más me siento acompañado también. Hay distintas situaciones que hay que mejorar dentro de la municipalidad, pero bueno, tenemos un equipo extraordinario de trabajo que vamos a trabajar, como siempre lo dije, al 100% para la comodidad de cada uno de los vecinos de la ciudad de San Luis. Habló de todo un poco, del transporte urbano, de lo que es todos los temas de la granja La Malia, y distintas situaciones, ¿no? Que tenemos que trabajar junto con la gente, junto con el Consejo, le pedí también la colaboración y la ayuda a todos los partidos políticos para poder trabajar en concordancia, ¿no? Si todos queremos trabajar para lo mismo, para el bienestar de los ciudadanos, así que bueno, invito y sigo invitando a cada uno de los partidos políticos, a la oposición, que no sea oposición, que trabajemos en conjunto para una ciudad que quiere crecer y que quiere ser pujante, ¿no? Tuvimos la oportunidad de trabajar en conjunto en nuestro bloque, el Frente Justicialista de Todos, junto al Intendente y a sus funcionarios, pensando sobre todo en las necesidades de los ciudadanos y las ciudadanas, teniendo en cuenta que asistan a algún colegio, universidad pública, de gestión pública, porque creemos que ese es el sector más vulnerable, recordemos que anteriormente el boleto estaba libre y gratuito para todos los estudiantes, incluso las universidades y colegios privados, y bueno, se tuvieron en cuenta esos temas que son muy importantes para cuidar, sobre todo, digamos, el dinero que entra a Transpuntano, tiene que poder sostenerse, tiene que ser un servicio que se pueda sostener, así que, bueno, creemos que va a ser una gran oportunidad para mejorar el servicio, para darle más confort a los usuarios.